El primer día en la demo de Arenas Estuvo bastante chido, como siempre la gente de Costa Rica y más ahí en ese parque creo Es bien cálida y te tratan muy bien y apoyan mucho el movimiento así que llega mucha gente Está chido que a pesar de Costa Rica sea tan chido, es una escena bastante curiosa ¡Gracias! 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 Ya había yo visitado Oaxaco hace... no sé cuánto vine, pero vine a otro tour hace muchos años y ya sabía más o menos cómo era. Sé que me gustaba porque es playa, igual soy de playa así que está chido. Vamos a agarrar un poquito de hielito para... para hidratación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!